Arrancar por el principio, como diríamos, faltan pocos días para lo que va a ser la gran cita, para lo que va a ser el Panamericano. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se están preparando para este gran viaje? Hola José, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy bien. Estamos ansiosos, obviamente, porque por viajar, todavía estamos acá en Argentina, nosotros viajamos el día jueves, empezamos a competir el domingo recién. La verdad es que estamos muy ansiosos, como te decía, porque empiece por ya estar adentro de la cancha, por empezar a vivir lo que es ese sueño realmente. Pero la verdad es que muy tranquilos porque hemos estado trabajando muy bien, la conciencia, durante todo el año. Hemos hecho algunos viajes afuera para mezclarnos por ahí con los chicos, digamos, que se dedican a esta modalidad, que en mi caso es front tennis. Y la semana pasada, por ejemplo, estuvimos toda la semana concentrando en Buenos Aires, con lo cual nos sirvió un montón también para estar, bueno, entre todo el tiempo, con todo el grupo y para estar ahí en contacto con la raqueta y demás, que por ahí no es lo que hacemos a lo largo del año. Así que la verdad que con muchas expectativas, buenas expectativas. Así que, bueno, nada, ya listos para arrancar con todo el sueño, digamos, que todo deportista tiene, obviamente. Y arrancan con todo, porque arrancan el domingo 4, nada más y nada menos que con México. Exactamente, sí. Sabemos que es un equipo muy duro, te diría que imposible. Eso ya lo sabemos, pero también somos conscientes de que al ser el primer partido nos va a servir a nosotras para entrar a la cancha, para liberar un poco de tensiones, para conocer la cancha y demás. Y preparamos para el próximo partido, que es el día 6, y ahí es contra Venezuela, que ese sería el partido a vencer, para poder clasificar. Así que sabemos que el partido del domingo es muy difícil, pero ya te digo, lo tomamos como una primera instancia de conocimiento, de adaptación y demás, para después sí estar el día 6 con todas las pilas y ahí tratar de dejar todo, que es el momento en el que se va a decidir la clasificación o no. Exactamente. ¿Hasta qué día están allí en Perú? ¿Cómo, perdón? ¿Hasta qué día están en Perú? Volvemos el día 12 acá al país. Nosotros terminamos de competir el día 10, el 11 es la ceremonia de cierre y el 12 volvemos. Muy bien. Así que no sé a qué hora ni nada todavía, pero bueno, esas son las fechas que manejamos hasta el momento. Me imagino transmitiendo también un poco lo que fue la experiencia en Guadalajara, aquellos chicos y chicas que no tuvieron la posibilidad o que van por primera vez a un panamericano, transmitiendo esa gran experiencia. Exactamente, sí. Bueno, personalmente que me tocó estar la vez anterior ahí en Guadalajara, algo que me marcó muchísimo, que realmente, digamos, me quedó como muy guardado fue lo que es el acto de la ceremonia de apertura. En ese caso no pudimos estar y tenía una nostalgia tremenda, te imaginarás, porque al ver todo eso, el despliegue, las delegaciones, el desfile y demás, realmente fue duro no haber estado, pero obviamente uno tiene recuerdos muy lindos. Bueno, del torneo ese solo tengo buenos recuerdos, así que la verdad que es toda una alegría poder estar en este momento, poder, digamos, seguir viviendo estas cuestiones, lo que yo estoy trabajando y demás, poder seguir haciendo lo que a uno le gusta, la verdad que es algo imparable. Buenísimo. Hace algunos días atrás estuvieron en la Quinta de Olivo, en Buenos Aires, fueron recibidos por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Bueno, también despidiendo un poco a la delegación, ¿cómo fueron esas primeras sensaciones? Exactamente, sí, ahí, bueno, el presidente nos citó, como vos bien decís, en la Quinta, para darnos, digamos, un saludo antes de partir para los Panamericanos. En ese caso había algunos equipos que empezaban a competir a los pocos días, así que, bueno, nos citó todo. La verdad, también una experiencia única. En 2011 me pasó que me había citado, en su momento estaba, bueno, Cristina Fernández, de presidenta, al volver con Medallá, nos citó. Yo, como tenía un parcial, no fui, y la verdad me saqué un 1 en el parcial. Me quería matar, te imaginas. Porque, digo, la red de habla, o sea, me perdí lo que, digamos, que el hecho de que un presidente de la Nación te esté citando, significa, ¿entendés? La verdad que me arrepentí tanto esa vez, y me pasó en esta oportunidad, yo no iba a viajar el día viernes. Y cuando me avisan que teníamos eso, me acomodé en el trabajo y todo para poder estar, porque dije, ¿cuántas veces más me va a citar un presidente de la Nación? Así que, organicé todo para poder estar, y la verdad que súper contenta. Una experiencia, la verdad, única, como te digo, o sea, el hecho de que un presidente de la Nación te esté citando, para mí fue muy, muy grato, y la verdad, fue un momento lindo. Obviamente que el presidente, con su agenda y demás, no es que nos pudo dedicar tampoco muchísimo tiempo y demás, lo cual era esperable, pero la verdad es que valoro un montón el hecho de que nos haya citado en su casa, con su mujer, con todas sus cosas. Nos citó, estuvimos un rato ahí, nos saludó, obviamente, y bueno, después sacamos un par de fotos y ya volvimos para el cenar que estábamos ahí. Así que, la verdad, que esta experiencia también era otra cosa que me había quedado pendiente en su momento, pero igual me había arrepentido, así que, bueno, esta vez tenía que vivirlo, quería vivirlo, así que, bueno, por suerte también súper agradecida de poder estar. Exactamente, y quiero finalizar porque estuviste acompañando a Deportistas Ramirense, y eso tiene que ver también con el espíritu de Ramírez. Estamos hablando de la cita que tuvo lugar en Rosario, y estuviste presenciando partidos y acompañando a las chicas del básquet. Sí, por supuesto, estuvieron, bueno, acá en casa las chicas que vinieron a la Argentina de Maxi Básquet, yo tengo, bueno, muy buena relación, obviamente, con todas, y Lore puntualmente me había preguntado, qué sé yo, y le digo, chicas, vengan hasta mi casa, o sea, obviamente que nos acomodamos un poco amontonados porque es un departamento, pero nos acomodamos bien las cuatro, así que la verdad que, yo por lo menos me pasé una semana súper divertida, y bueno, y por lo menos le pude dar una mano para, obviamente, evitar que tuvieran cantar en hoteles y cosas así, así que la verdad que súper contenta, después las pude ir a ver, jugar unos partidos y todo, así que en la medida que pude, traté de estar presente con ellas, acompañando a Ramírez, a Entre Ríos y todo, obviamente. Muy bien, bueno Irina, desearte lo mejor para lo que se viene, para este gran viaje a todo el plantel, sabemos que también hay otros enterrianos como Meli, Lucila, y bueno, desearle lo mejor a esta delegación que va a competir y dejarlo mejor allá en Perú. Bueno José, muchísimas gracias, nuevamente como siempre vos ahí al pie del cañón, al tanto y brindando información, digamos, respecto al deporte local, provincial y todo, así que bueno, un millón de gracias para vos y ojalá la próxima sea con alguna medaza. Ojalá, ojalá. Sabemos que es muy, muy difícil, pero bueno, ojalá, tenemos muchas ganas y muchas ilusiones de poder traer alguna. Así que bueno, ojalá que sea con... Si no, bueno, también nos comunicaremos, pero sin una medaza.